hola bienvenidos todos a un tercer episodio de grandes personajes del go me acompaña emiliano alvarado y un servidor alejandro muriel que nos encargaremos hoy de platicarles de go say again y el inicio del go moderno así que pichi emiliano el micrófono es todo tuyo qué tal ale cómo estás bien 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 aquí emocionado por ver a este personaje si no todos este go say again es todo un personaje del go y evidentemente si vamos a tratamos nosotros de ser una lista de los grandes maestros de go personajes de go go say again no podía faltar este lo consideramos un punto de inflexión muchos jugadores lo consideran un punto de inflexión este hacia el go modernos y luego como lo conocemos hoy en día incluso la manera que jugamos y que desde principiantes aprendemos un poco sobre las bases que él dejó del juego este pues este es go say again él él nació un poquito él nació en 1914 este y es curioso porque justo también murió en 2014 vivió justo 100 años este y por muchos es considerado bueno muchos lo consideran el mejor jugador del siglo pasado del siglo 20 y hay algunos que incluso lo llegan a considerar como el mejor jugador de todos los tiempos o si no uno de los mejores de todos los tiempos este él bueno en ese momento japón era el lugar donde más go se jugaba sin embargo go say again es de china él nació en china a los nueve años aprendió a jugar go es un poquito tarde aprender a los nueve años go sobre todo para los profesionales pero pues tenía talento y en tan sólo tres años dicen que alcanzó un nivel profesional o sea los 12 años ya tenía un nivel muy fuerte que algunos profesionales viajaron a china y él tuvo la oportunidad de jugar con ellos y incluso daba peleas muy fuertes contra esos profesionales e incluso algunos juegos los llegó a ganar entre esos profesionales estaban igual no me sé la pronunciación él era un seis dan profesional y otro por ejemplo la Hashimoto Udano que era un cuatro dan profesional a ellos les ganaba este les alcanzaba a ganar no siempre eran un juego ellos otro él pero pues sólo llevaba go say again tres años jugando este y después por invitación fue que llegó a japón y en japón lo recibieron en la ni junkin y en 1928 que es cuando él llega a japón le hacen como el examen de profesional lo examinan y deciden darle automáticamente el rango de tres dan profesional entonces él no fue ni uno dan ni dos dan él fue tres dan llegó directo a ser tres dan directito y a partir de ahí empieza pues la leyenda en más o menos en los 30 conoce a kita ni minoru lo hemos conocido de los personajes anteriores que kita ni minoru tenía un dojo de go en ese momento kita ni minoru todavía era un jugador de go que se hizo un gran amigo de go say again y ambos intentaron hacer algo que se llamaron el shim el fuseki de shim que es una apertura muy loca los juegos más locos de go que van a encontrar van a ser entre esos dos jugadores este el juego que vamos a ver no va a ser el fuseki de shim ese lo vamos a ver con kita ni minoru pero este ese ese fuseki enfatizaba en controlar el centro entonces por ejemplo hacían cosas como jugar el tenguen este jugar posiciones en todos los puntos estrella este eventualmente lo dejaron porque no era práctico no era realmente tan efectivo como el estilo era muy artístico sin embargo si era son juegos muy artísticos era todo jugar en sexta línea cosas por el estilo para tratar de rodear el centro este bien eh si bien se dejó de lado ese fuseki este si se quedaron algunas cosas por ejemplo en ese momento no se jugaba el punto 4-4 y ellos lo empezaron a jugar no la formación de san rensei también empezaron a jugar vamos a hablar un poquito más adelante de eso también él es famoso porque jugó una partida que le llaman el juego del siglo contra jonimbo shusai que en ese momento era como la máxima autoridad de go él fue un juego muy largo a cada jugador tenía 24 horas de juego y se tardaron tres meses en completarlo pero se dice que go se y que no iba ganando pero como los jugadores tenían permiso de regresar a su casa existe el rumor que no no pasa más allá de un rumor de que jonimbo shusai discutía el juego con sus alumnos y una jugada muy muy buena que fue la que le dio la vuelta al tablero en realmente no fue invención de de shusai es un rumor este realmente no no se sabe si es cierta y bueno vos alguien perdió este juego por dos puntos no había comi en ese entonces nos perdió el juego por dos puntos y bueno él él era famoso él nació en china jugaba en la nihon king pero más bien él era como un jugador independiente él jugaba contra quien le dijeran realmente no jugaba para ninguna asociación como tal entonces le da si si bien a veces estaba con la nihon king que es la asociación japonesa a veces no lo estaba entonces era un poco raro entonces realmente no entraba a todos los torneos que esa asociación organizaba él más bien se hizo famoso por los por partidas de exhibición y por algo que llaman yubangos que son juegos son 10 partidas usualmente son 10 partidas que se juegan entre dos jugadores usualmente son los más fuertes o dos jugadores muy fuertes y se y gana pues el que gana 6 partidas muy bueno era muy bueno jugó 12 partidas y solo 12 yubangos y solo perdió uno este por ejemplo el primer yubangos que jugó fue contra kita ni minoru ambos eran 6 danes profesionales en ese momento y quedaron 3-3 y se canceló porque después kita ni minoru se hizo 7 dan profesional y por acuerdo de ambas partes se canceló el partido y se quedaron empatados después volvió a jugar contra él lo ganó 6-4 justito y bueno después jugó contra hun y chi y le ganó 4-1 y ese igual se canceló este y goce y game fíjense era tan bueno que ya aparece entonces cuando ya era 8 dan profesional ya él era el mejor del mundo y a los otros jugadores en ese momento no había comi entonces jugar con negras realmente era como una gran ventaja no tener esa compensación de 6.5 entonces le tenía que dar a sus rivales un especie de handicap que era cada vez que goce y game tenía una vez negras su rival tenía dos veces negras y aún así ganaba entonces desde el yubangu 4 él tenía que dar ese handicap a sus rivales y justo el yubangu 4 fue el que perdió contra fujizawa kuranazuke este lo perdió 4-6 este apenitas y fue con ese handicap este y después pasó algo bueno tuvo más yubangos hubo uno muy interesante que jugó contra un equipo de profesionales no lo jugó realmente contra una sola persona lo jugó contra un equipo y pues él ganó de hecho 8-1 y en ese momento 8-1 y el otro es empato ah empate en ese momento como no había el comi si había empates este y después volví a jugar contra fujizawa kuranazuke de hecho el juego que vamos a ver hoy es justo contra fujizawa kuranazuke o fujizawa hosai en 1952 y ese fue un juego un yubangu muy dramático porque dicen que al sexto partido si Joseigen ganaba que era lo más probable este fujizawa ya llevaba en su bolsillo la carta en la que renunciaba a la ni honking este de que ya le iba a decir ya no ya ya renuncio y eso pasó no fue tan así pero después de eso como que fujizawa se retiró este aparte de estos yubangus si tiene unos campeonatos por ahí un torneo que se llamaba saikyo o bueno al menos así se pronunciaría no me sé muy bien la pronunciación que es el equivalente al meiji de esa época lo ganó dos veces una vez en 1958 y otra vez en 1959 nada más que esa vez como no era como tal un torneo de eliminación sino una liga donde eran todos contra todos y el que sumaba más puntos ganaba esa liga la empató con Sakata Eyo entonces pues ambos fueron los campeones del mundo este desafortunadamente en los 60's creo que en 1961 tuvo un accidente este con de moto parece que lo atropellaron y quedó muy mal realmente y el golpe dañó su sistema como neuronal y nervioso eso si bien eso le afectaba para jugar o sobre todo le afectaba porque no podía jugar las partidas con ese tan largas se mareaba y vomitaba se enfermaba pues por jugar porque realmente eres tú sabrás Alejandro cuánto desgaste conlleva jugar seriamente una partida de Go pues más cuando no estás bien es realmente muy pesado entonces se retiró del juego y sin embargo no dejó de jugar él seguía jugando él tenía grupos de Go con profesionales grupos de estudio donde él como que les enseñaba este escribía libros y promovía el Go por todo el mundo y tiene un pupilo como oficial que es Rinca hijo a él lo conocemos él jugó contra Takemi Yamazaki en el episodio 1 y bueno él realmente es un jugador que vale mucho la pena vamos a hablar un poco de su estilo de juego creo que hasta le han dicho películas ahorita no me acuerdo del nombre de la película pero hay una película creo que tiene una que se llama Ghost Again Kisei algo así ajá exacto es una película dedicada a su online sí ahí tendríamos que veré buscarle y la pondré en los comentarios en las noticias en las noticias este aquí tengo una partida de ejemplo realmente él no tiene un estilo que digas este es Ghost Again sin embargo él sí él sí tenía unas cosas características bueno primero ya les mencioné el Shin Fuseki él como que desde el principio tuvo una una predilección por tratar de controlar el centro no era como tal algo cósmico pero él trataba de jugar eso entonces pues él lo desarrolló junto con Kitani y Minoru y algo de ellos se quedaron por ejemplo el uso de los puntos 4-4 como podemos ver en esta partida Negras es Ghost Again y él tiene tomado los puntos 4-4 y por ejemplo tiene esta jugada tan curiosa de Negras que está haciendo como está en sexta línea esta jugada que es como de alguna manera está haciendo un mollo muy grande del centro también cuando le tocaba jugar con Blancas que era la mayoría de las veces por estos handicaps que él tenía que dar también desarrolló estrategias para que Blancas ganara a pesar de que no tuviera el cómic entonces se dio cuenta de que para ello necesitaba tener un desarrollo muy rápido y para tener un desarrollo muy rápido necesitaba siempre tener Sente entonces se volvió muy bueno buscando secuencias con Sente o haciendo Tenuki ignorando deliberadamente a su rival por ejemplo aquí abajo estas tres piedras él deliberadamente las dejó sin base para venir a tomar estos puntos de acá eran puntos grandes entonces él tiene un desarrollo muy rápido también como su desarrollo es rápido muchas veces él más que territorio tenía influencia él era muy bueno atacando con esa influencia convirtiendo la influencia en beneficio en beneficio estratégico y posicional este y bueno realmente esas son como las mayores aportaciones del Go y también decían que tenía un talento como muy natural él realmente no se tardaba tanto tiempo como sus rivales para jugar dejaba fluir sus piedras así es era bastante natural el estilo y bastante creativo de hecho para tener el Cent él desarrolló bueno no desarrolló pero empezó a utilizar y popularizó la técnica del contacto de a las piedras jugar pegado a ellas ya que eso obligaba a tu rival a responder y empezaba una lucha como le creas puntos de índice a tu rival muchas veces terminas en Cent o con muy buena posición entonces el contacto sobre todo a las piedras fuertes es una estrategia para agarrar fuerza de ellas entonces esa es una estrategia que actualmente se utiliza bastante y Go es alguien como que la empezó a desarrollar la empezó a estudiar el juego que hoy vamos a ver va a ser justo de un chubango contra Fujisawa Hosai de hecho es justo el chubango en el que Fujisawa llevaba ya su carta de que renunciaba no es ese juego porque renunció hasta el sexto juego aunque ya se le ve la cara de que ah me tiras esa y así todo consternado por lo que le tira a Go Seigen así es este es apenas el primer juego se empezó a jugar porque en ese momento los juegos duraban días el 10 de septiembre de 1952 y es el primer juego de este chubango y Go Seigen es blancas Fujisawa es negras este pues vamos a pasar aquí al juego vamos a ver aquí lo tenemos entonces Go Seigen es blancas Fujisawa es negras recuerden eso así es y no hay comi entonces cuando quieran hacer cálculos para blancas recuerden que tiene 6.5 puntos menos de los que estamos acostumbrados a que tenga y eso realmente es una desventaja de hecho no sé si se alcanza a ver en la transmisión pero aquí en los porcentajes que te da la inteligencia artificial negras empieza con una ventaja de 6 puntos entonces así es ya vamos a comenzar negras empieza un poco siguiendo las enseñanzas de Go Seigen jugando en el punto 4.4 punto Fujisawa para nosotros es como un punto muy normal pero en ese entonces lo normal era jugar aquí era como casi que la única jugada era jugar el punto 3-4 y todo era punto 3-4 o este punto pero si no no se jugaba esta jugada no era tan común sin embargo Go Seigen y con los estudios que él hizo y junto con sus amigos y profesionales se dieron cuenta de que realmente era una buena jugada una pregunta ¿podrías reiniciar esa página para ver si se cargan bien todas las líneas se ve un poco extraño ¿no? las líneas del tablero a ver nada que se vuelva a cargar se ve más o menos igual bueno yo creo que está bien nos acostumbramos a un tablero así y más es que las líneas se ven de las líneas se ven como de diferentes colores pero se ve bien o sea si se percibe bien las cosas tal vez puedo dejar de compartir y volver a compartir a ver prueba 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 ¿tú no ves las líneas de diferentes colores? no yo las veo bien a ver si se compuso si se compuso se puso mejor entonces comenzamos ahora si el 4x4 como decía ya lo empezaban a usar los profesionales ya era una cosa estudiada ya empezaban los Yoseki Blanca sin embargo no juega aquí juega el .34 y esto es una estrategia que Goseguen hizo porque al momento en el que juega se juega aquí Blanca el lado largo del tablero es este y es un lado que Blanca las dominan entonces por lo tanto es lo más lógico que Negras ponga una piedra en este lado y de alguna manera es un lado que Blanca controla mejor entonces es fácil para Blanca tomar la iniciativa Negras se acerca y en ese momento se jugaba la pinza ahora casi no se ven muchas pinzas pero en ese momento era la manera de jugar y Negras hace un movimiento que para nosotros es muy normal este que lleva un Yoseki muy famoso pero en ese momento era justo la primera vez que se jugaba esta jugada entonces ni Goseigen sabía qué hacer ante esta jugada lo normal es este este es un Yoseki que es muy que que se puede jugar y aquí ya hay varias opciones ¿no? sin embargo Goseigen hace un movimiento típico de Goseigen que es Tenuki y viene a cerrar su esquina ante lo cual este al cerrar su esquina pues Negras evidentemente va a a castigar a la piedra blanca que Negras no y bueno Blanca se acerca a la esquina teniendo bastante sentido esta jugada aquí ya que la influencia de Blancas apunta a desarrollarse así acá entonces tiene bastante sentido que Blancas juegue ahí ¿no? aquí bueno Negras sigue este Yoseki esto Yoseki y luego Negras hace un movimiento normal pero un poco extraño ¿no? en el sentido de que como que se empieza a sentir que Blancas es quien está construyendo antes y Negras responde ok ok sin embargo es lo posible el movimiento pero como que Blancas en este momento lo hizo un movimiento un poco dudoso ya que tenemos esta posición que es simétrica ¿no? estas tres piedras son simétricas y si bien entre sí tienen buena forma el problema es que tienen estos puntos débiles por ejemplo una piedra blanca aquí expone estas dos debilidades y de alguna forma Negras no puede cubrir ambas al mismo tiempo sin embargo tampoco es que Negras tenga este terriblemente mal parado es posible y ambas ambos puntos débiles se pueden cubrir de buena manera Blancas vuelve a tomar esto y Negras esto si bien es Yoseki lo normal es contestar acá Negras tiene sente entonces Negras puede ignorar y entonces lo que hace es viene a capturar este a capturar esta piedra tratar de matarla Gosei es muy bueno sacrificando grupos dejando morir piedra y eso lo hace con el sentido de que tal vez en el futuro la situación me permita traer a la vida esta piedra o en lo que tú intentas capturar esta piedra yo voy a tener movimientos forzosos en el área claro claro es como dejar una especie de trampa por así decirlo exacto un bait stone bait por así decirlo exacto entonces todos estos movimientos forzosos en el área le van a dar mucho beneficio a Gosei y vamos a ver cómo los utiliza en esta partida ahora Gosei hace un movimiento que es grande es un movimiento grande pero no es urgente sin embargo logra una respuesta de Negras y es que Gosei tenía en mente un plan y para ese plan necesita tener este grupo sólido lo necesita tener vivo y es cuando Gosei hace un movimiento de prueba que es este está preguntándole a Negras cómo va a responder si Negras por ejemplo responde acá tal vez en el futuro esté la opción de jugar aquí y vivir estas piedras blancas pero si quieres vivir estas piedras blancas no te gustaría que tu grupo de acá se vea atacado y es por ello que tomar el 3-3 es una jugada coherente ya con ese este grupo blanco está como asentado de cierta forma blanco se ve que tiene como casi casi las cuatro esquinas aunque este grupo de arriba a la izquierda es el que tiene más dificultades ahorita así es y de hecho y de hecho como que Gosei Negras contesta muy la manera más activa y fuerte de esta manera esta jugada ya no tiene tanto sentido ya que aquí blanca realmente no puede hacer una base ya que Negras va a entrar entonces Negras contesta de una manera muy fuerte Fujisawa es un jugador muy bueno también de hecho él es el primer nuevedán de toda de la historia en el sentido del nuevedán el sentido moderno del nuevedán antes eran más como rangos sonoríficos este es el primer nuevedán ya como el go más como competitivo como un deporte más que como una tradición entonces es el primer nuevedán y el segundo justo de Gosei que se lo dieron como recomendación igual como un título de honor porque cuando Fujisawa perdía contra Gosei siempre perdía y era como raro que le ganara un 8 dan o un 7 dan profesional entonces mejor que ambos fueran nuevedanes así es y también en este momento ellos dos eran los únicos nuevedan profesionales del mundo los únicos no había los primeros en escalar el Montever del nuevedan ellos eran los primeros entonces este son los dos mejores del mundo y aún así Gosei está muy por encima Koday al ver que sus piedritas realmente no pueden escapar de una manera que le convenga usa su técnica juega acá que eso obliga a negras a venir a capturar el grupo y le dio a Blancas una extensión sobre el lateral muy rápido y aquí Gosei vuelve a hacer un movimiento muy interesante pero es misteriosamente muy bueno que es este chiquito pero seguro exacto este movimiento blanco como que esta piedra de alguna manera está abierta a la opción de que si Blancas ignora Negras puede iniciar un ataque muy fuerte ahora si Blancas hace esto que es como decirlo con una manera de conectar los grupos si bien esto ya es territorio Negras tiene estrategias como esta para crecer de forma natural su mollo ¿no? si y con su piedra de cierta forma es un antimollo ¿no? de cierta manera exacto con esta ya esta ciudad no existe y esto ya es un poco antinatural ya no es tan grande el mollo claro deja esta posibilidad pero en realidad la puedes cubrir de buena manera ¿no? eso sí Negras tiene Sente y si aquí ya Negras está muy fuerte muy sólido lo normal es atacar entonces pinza estas piedras blancas aquí Alejandro ¿tú qué esperarías? ¿cuál sería una secuencia normal? ¿tú qué jugarías como blancas? jugaría abajo de esa piedra negra que me acaban de poner ahí tiraría a C10 C10 más o menos se vería esto ¿y luego? y luego luego yo creo que me iría me gustaría salir F12 sí yo creo que F12 sería lo que haría exacto el salto es como lo más normal ante lo cual muy probablemente blancas negras conteste con un salto y negras blancas otro salto ¿no? sí todos saltando hasta nuestra libertad y yo creo que negras haría lo mismo y blancas se conecta a su grupo ¿no? sí algo así esto es como lo normal ¿no? de hecho también se puede omitir el intercambio de uno y dos digo es un intercambio seguro porque como que de alguna manera empieza a tener base pero también se puede omitir el problema el problema es que cuando tengamos esta barrera negras después puede venir a golpear a este punto que este punto tú sabrás que es una invasión muy fácil es casi como que de libro si negras hace esto escapas y realmente no lo puedes atacar ya que siempre está el allí en la esquina ¿no? de que esta esquina vive y entonces ahora negras blancas está un poco en aprietos ¿no? y y si y si por ejemplo se toma la esquina negras se puede extender muy cómodamente tal vez realmente si de por sí esta jugada es una jugada que blancas no puede atacar fácilmente ahora con el apoyo de esta pared acá es más fácil que esta piedra escape ¿no? Goseigen no le gustó como este desarrollo y entonces hace una jugada que los profesionales cuando la vieron dijeron no sé si es buena o mala pero pues Goseigen la hizo ¿qué es esta? pues más o menos tiene la misma idea o sea bueno no pues yo o sea es la misma no sé si la misma idea pero pues está como protegiendo su base abajo de su piedra exacto dice si yo me pongo a escapar mi rival va a agarrar fuerza entonces como que no le convence esa secuencia entonces dice mejor me asiento rápido y seguro claro como que negras dice en realidad si tienes que escapar y blancas sigue protegiendo su base aquí ya tiene forma de base y aparte puede hacer ojos de esta manera de esta manera y todavía puede escapar entonces esto es algo que Goseigen tiene tiene un estilo de Goseigen muy flexible si bien hace jugadas que son poco ortodoxas y muy pequeñas se siguen manteniendo flexibles tienen muchas opciones todavía pero es interesante porque precisamente hace la base pero provocando lo mínimo al oponente o sea no invitándolo a escapar hacia el centro ni tampoco hacerlo fuerte en la base nada más hago mi base evitando que mi oponente tenga que reaccionar a ella que es muy buena idea de Goseigen exacto exacto entonces este grupo si bien todavía no está vivo no es un grupo fuerte tiene muchas maneras de salvarse y si un grupo débil tiene muchas maneras de salvarse realmente no hay una manera efectiva de atacar ahora aquí lo esperado es negras dice bueno no gané toda la fuerza que yo hubiera querido ganar a negras le falta una piedra acá pero pues aún así puede invadir sin embargo negras por razones que fujizawa conoce juega esta jugada que Goseigen dice que fue un error y muchos profesionales dicen que fue un error que debió de haber estado acá ¿por qué? porque esta piedra si la puedes atacar aquí Blancas evidentemente va a hacer esto y y realmente Layi en la esquina se va se se especula que negras hizo esto porque en el futuro después de que salta que es la única jugada que tiene en el futuro va a tener aquí Blancas tiene esta debilidad si bien todavía no la puedes explotar no puedes matar a estas piedras hay que tener cuidado con ellas ¿no? aquí lo normal es que Blancas salte escape y siga fortaleciendo a su grupo mientras ataca pero Goseigen hace algo característico de él que es Tenuki no me importa el Tenuki pero él hace el Tenuki asegurando que su rival le va a contestar de tal manera de que por ejemplo si yo si hace Tenuki aquí su rival va a ignorar y entonces va a atacar en cambio si haces Tenuki aquí tu rival te va a contestar claro muchas veces podemos malinterpretar el Tenuki como tira donde quieras tira a donde sea donde quieras pero en realidad el Tenuki es nada más cambiar de zona pero haciendo una buena jugada tirando en un lugar práctico esencial y clave como Q10 donde tiró Goseigen aquí se vuelve como a explotar la debilidad de esta piedra que te decía que tiene dos dos debilidades y lo hace ahorita Goseigen porque dice si defiendo ahorita mi grupo tal vez en el futuro no tenga chances de reducir entonces dice mejor reduzco de una vez aquí ¿qué secuencia sería la normal Ale? ¿qué esperías tú? yo me iría a R11 R11 exacto eso puede ser el problema es que si Blancas hace esto ¿cómo contestarías el corte? ¿o conectas? conectaría conectas y entonces como que Blancas obtuvo muy buena forma aquí y esto es lo normal o sea esto es lo que yo creo que la mayoría de nosotros hubiera jugado y muchos profesionales hubieran jugado es lo que yo hubiera cuando yo vi el movimiento dije va a pasar eso este sin embargo como que Blancas puede todavía entrar golpear aquí este golpear acá o escapar o escapar con buena forma entonces realmente no hay como una manera fácil otra vez de atacar este grupo entonces Goseigen tiene como tres grupos débiles pero ningún grupo débil lo puedes atacar bueno este no es tan débil negra realmente todavía necesita otro movimiento para atacarlo entonces tiene tres grupos grupos no sólidos pero no tan débiles o sea son como muertos vivientes y grupos vivientes de cierta manera grupos que aún están zombies ahí en la en el grupos grupos que molestan al rival más que nada son como grupos que no dejan a su rival hacer nada o sea no por la presencia de ese grupo por la por la presencia por ejemplo de este grupo es que Negras no pudo saltar todo lo que quiere por la presencia de este grupo es que Negras no puede venir a atacar acá y no puede defenderse de esta manera fácilmente Negras evidentemente leyó esta secuencia que nosotros mostramos este y entonces dice pues ni modo me toca jugar acá entonces Goseigen juega aquí y entonces pero esto como que le da un poco decente a Negras y Negras juega acá al momento en el que rodeas cada vez se fortalece más este punto débil este punto débil cada vez está como más subrayándose no pero aún así Goseigen dice mira como este grupo tampoco está tan fuerte puedo soportar el ataque y este es su grupo más débil y esto es como elemental al grupo más débil siempre trata de jugar cerca de tu grupo más débil para hacerlo fuerte y bueno aquí sucede este intercambio y Negras hace una jugada que que yo creo que ilustra muy bien cómo juegan los profesionales no 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 van más allá de lo que realmente necesitan no hacen jugadas como envidiosas o avariciosas esta es una jugada que parecería lenta pero en realidad es muy buena ¿por qué? porque a ver si Negras si Blancas no contesta y por ejemplo defiende su grupo el ataque a estas va a ser muy fuerte ¿no? sí, sí, sí entonces Blancas tiene que contestar y Blancas contesta y entonces Negras viene a hacer unos cuantos intercambios estos son intercambios decente y vuelve a regresar al grupo de acá abajo que está totalmente rodeado por Blancas digo por Negras y le quita la posibilidad de escabullirse hacia la esquina y aparte agarra puntos estos son puntos claro ahora esta podría ser una jugada que muchos pensarían el problema es que no no sirve del todo porque después de esto este ¿cómo se dice? el aquí Negras tiene una jugada encente o sea esta jugada amenaza a un capturar 5 y 7 o el grupo de piedras que tiene el 9 entonces no sirve esta secuencia entonces pero con este brinco de Blancas ya sirve la secuencia ¿no? si tiene esa defensa el corte exacto vamos a volverla a ver y ya ala se defendieron los cortes ¿no? y Negras como tiene que vivir acá realmente a Negras no le da tiempo de cortar aquí pero evidentemente Negras va a evitar que pase esto y la mejor manera de evitar que tu oponente obtenga buena forma es reventando los puntos de corte haciendo un pipo o un poke que se llama en inglés Negras no tiene otra Blancas no tiene otra opción más que conectar pero después de esto Negras captura exitosamente estas piedras ¿no? si al final tiene que dejar ir algo porque tiene demasiadas piedras por todas partes ¿no? pero son a la vez trampas y escapatorias que puede saltar ¿qué se puede decir que ganó dos hay ganas de sacrificar estas? este grupo está muy sólido para venir a atacar a este y realmente por ejemplo cuando haga esto sus grupos débiles ya están conectados sí y a ver si hacemos un rápido análisis del juego Negras tiene territorio acá territorio acá y territorio acá ¿no? entonces Negras tiene territorio más fuerte Blancas realmente puntos donde tiene aquí o sea realmente no tiene muchos puntos tiene tres grupos débiles con cierta influencia hacia el centro y es como ese potencial que aún no es sólido pero puede ganar terreno porque solo Negras tiene cuatro piedras dentro del gran mollo de Blanco de cierta forma pero obviamente no es todavía un mollo pero es un espacio abierto para ambos pero ya se empieza a sentir la influencia de Blanco en toda la zona abajo izquierda o suroeste que impone Blanco a las cuatro piedras de negro que están cada vez más aisladas ahí así es este sí así es entonces y también aparte veamos Negras tiene también dos grupos como débiles ¿no? exacto esos son los grupos abandonados de negro en esa zona que Blanco rodea con su influencia no están realmente tan rodeados de forma sólida pero tienen una rodeación influenciaria de cierta forma con todos los grupos blancos que están ahí juntos así es y entonces justamente por eso que mencionas que estos grupos están como rodeados de los grupos de Blancas es que el juego se va a tratar en la pelea de estos grupos negros y estos grupos blancos ¿no? sí sí Blancas comienza el ataque yo hubiera me hubiera ido como por F12 o algo así o tal vez también no es la idea de ese ataque de atacar no, no sé la verdad es que esa jugada no la viven no lo hubiera imaginado el sentido un poco es que también si tú evitas que este grupo se conecte sí, verdad es más evitar que se junten estos negros en el sentido exacto entonces Blancas pues evidentemente sale y entonces Negras dice Blancas ahora sí se da cuenta de que está mal y viene a conectarse Negras hace este triángulo vacío y Blancas hace un este poke aquí lo normal es conectar pero Negras lo primero que hace es preguntar por allí en la esquina y este creo que es un consejo que yo he escuchado y que a muchos les puede servir y es que en las esquinas salvo que ya estén totalmente cerradas siempre hay allí casi siempre va a haber un poco de allí del cual te puedes beneficiar este es un movimiento de prueba en el cual le está diciendo mira si yo me quedo en la esquina o si algo pasa en esta esquina realmente tú no tienes puntos Blancas contesta y Negras espera como a ver en qué futuro puede usar este allí para establecer a este grupo entonces conecta y Blancas también conecta entonces como que Blancas ya conectó a sus grupos débiles ¿no? sí entonces el ataque empieza a ser hacia estos grupos Negras sin embargo sigue empujando este realmente es un punto muy grande parece pequeño pero es muy grande ya que realmente le está preguntando a Blancas ¿dónde están tus ojos? algunos dicen que no fue un buen movimiento y como que Gosey Gen de alguna manera concuerda que no era tan innecesario tan necesario ¿por qué? porque lo que hace es ignorar sigue atacando Negras y Negras trata de buscar ojos lo que hace es aquí puede haber un proyecto de ojo pero Blancas vuelve a ignorar y sigue con su estrategia de ataque mientras este grupo y este grupo se mantengan separados mi ataque va a ser fructífero va a ser un buen ataque ¿no? si es la clave total yo estaba pensando antes en realmente rodear los dos grupos pero eso es demasiado costoso y al final de cuentas los grupos de Negras se pueden unir y volverse en tu contra entonces realmente la prioridad no es rodear a ambos sino separarlos separarlos cuanto antes exacto separar Negras dice oye no contestaste a mi jugada de alguna manera tiene que castigarla al hacer esto aquí parece que hay un ojo en realidad no lo es porque como se dice Blancas lo hace un ojo falso porque digo que es un ojo falso porque después de esto aquí ya no hay ojo lo que si pasa es que Negras si puede conseguir un ojo aquí ¿no? sí exacto pero Negras usualmente si puedes vivir localmente está bien pero si puedes escapar mientras tengas la opción de vivir localmente muchas veces escapar es lo mejor ya que tu grupo no se confina en un solo lugar y tienes esa conexión hacia el exterior más útil aquí lo que pasa es que si Blancas ignora Negras puede hacer esto y entonces ahora Blancas es quien está en problemas entonces Blancas no tiene de otra más que conectar sus grupos la unión es la fuerza realmente la clave exacto Blancas tiene que escapar y Negras hace unos cuantos intercambios decente este es uno y luego hace este ¿por qué? porque dice si este grupo va a escapar va a escapar hacia este lugar que son sus amigas más cercanas entonces a mí realmente me gustaría tener a mí piedras y entonces ese es el sentido de esta piedra Negras tiene que venir a capturar estas piedras tan molestas que Goseigen sacrificó de manera deliberada entonces ahí como que se empieza a ver la estrategia de Goseigen de dejar morir unas piedras para obtener beneficio de ellas después exacto exacto cerrarle la puerta a ese grupo que está dentro exacto separar separar es la clave de atacar cuando uno no sepa cómo atacar mientras separes a tu enemigo algo bueno va a salir así es así es ahora Goseigen también este grupo no está del todo fuerte entonces se encarga de que viva lo malo es que pues de alguna manera también le está dando buena forma a Negras pero mientras Negras gana buena forma pegándose en este lugar Blanca ya eliminó todo el allí de la esquina realmente ya esta esquina es territorio blanco Negras trata de hacer forma Blanca sigue separando ni este grupo ni este grupo está vivo a ver realmente ambos grupos pueden hacer ojos el problema es que la pregunta es tiene tiempo para hacer dos ojos en ambos grupos Negras dice chín tengo que venir a hacer ojo aquí Blanca y aparte no solo eso aparte amenaza este ¿no? este corte entonces Blanca trata de arreglar su corte deteriorando la forma de Negras cosa que logra realmente ya no tiene ningún corte Blanca Negras realmente no tiene ojos el único ojo que puede tener más o menos es ahorita no tiene ninguno pero tal vez aquí haya un ojo o aquí vaya a haber otro ojo ¿no? claro pero Blancas dice chín es que también tengo que asentar a este grupo entonces si bien a José y Gain le gustan las jugadas rápidas también se da cuenta de que si quiere atacar de manera efectiva sus grupos no pueden estar débiles y eso es algo cuando quieras atacar muy fuerte no puedes darte el lujo de tener muchos grupos débiles ¿ok? no puedes tenerlos es mejor atacar cuando ya estás fuerte ciertamente y es que aparte esta es una jugada de cierre de juego o sea por ejemplo si Negras juega en otro lugar luego en este esta jugada puede ser muy grande ya que el territorio negro se convierte en blanco entonces es una jugada como de doble valor no estás tomando un territorio vacío estás tomando territorio del oponente territorio del otro y tomándotelo para ti en esa jugada exacto ya con esto José y Gain está vivo aquí tiene dos ojos y Negras dice bueno voy a venir a regresar aquí a hacer dos ojos blancas deja morir esta jugada es un poco interesante pero lo que quiere decir esa jugada es que si no me contestas tal vez en el futuro yo vaya a ser un co por este ojo Negras entonces dice bueno ahí está la chance del co y si no yo aquí más o menos yo puedo hacer un ojo entonces por el momento estamos bien este grupo como que dice ya lo tengo medio asentado pero entonces dice bueno vengo a preocuparme del que no tengo asentado y quieren una estrategia para ser realmente muy molesto mientras atacas es hacer estas pip ay no no hizo eso que hizo en algún momento hace el pip ah primero consigue forma y sigue manteniendo separada a los grupos Negras y aparte es un movimiento forzado ya que aquí hay un corte del cual luego blanca se puede aprovechar y usar el agil de estas piedras de hecho puede comerse el triángulo de Negras que está ahí Negras tiene que contestar y ya después de eso ahora si hace el pip que les digo quieren saber cómo atacar bien y aparte ser muy molestos después de estos ataques nadie les vuelve a hablar porque te la pasas haciendo pip entonces es como muy fastidioso tener que conectar pero esta jugada es buena a ver hay un proverbio que dice no hagas pip no no hagas eso se entiende que son malos sí hay unos movimientos que son como como malos los pip ¿por qué? porque al momento en el que haces esto estás diciéndole a tu oponente que se haga más fuerte que se conecte exacto la ayuda pero cuando estás atacando realmente estás evitando cuando haces un pip estás evitando que tu oponente consiga una buena forma al hacer pip tu objetivo es hacer a tu oponente pesado lo haces como un espagueti así una línea recta eso sí una línea recta que no tiene ojos entonces Negras blanca sigue mantiene o sea mientras que por ejemplo a ti te gustaría que tu rival no sé jugara acá y entonces tú vas a escapar para acá ya no puedes porque tu rival hizo un pip y luego te bloqueó entonces ya cuando escapas no puedes escapar de una manera tan linda y vuelve a hacer un pip y vuelve a arreglar su forma tiene que volverla a arreglar y Negras sigue escapando ¿por qué? porque su plan es separar a este grupo de este otro entonces nos estamos dando cuenta como Bossy Game realmente está atacando con una naturaleza su ataque es tan natural que parece que como si como si no fuera difícil jugar Go o sea lo está haciendo muy fácil por decirlo de alguna forma figurativa los pips me recuerda como a una forma metafórica de decirlo es de que el grupo negro que está ahí quiere escapar quiere huir de ahí pero Blanco le está aventando pips y es como lo más parecido a perseguir al negro por atrás corriendo y aventarle piedras ¿no? así como generos muy molestos que obviamente el oponente negro resiente y hace más difícil todavía su salida o escapatoria de poder vivir con los pips que le hacen así es entonces Bossy Game primero en la apertura tuvo un desarrollo muy rápido se trató de desarrollarlo más rápido sacrificó a sus piedras para casi muchas jugadas después volverlas a recuperar casi 50 60 jugadas después las vuelve a recuperar ese allí usa el allí para atacar a su oponente entonces realmente está teniendo un juego muy colorido negras sigue escapando su otro grupo aquí no hay bueno si hay un pip pero este pip aparte aparte estas piedras y estas piedras no pueden ser capturadas todas las conectan y Blancas hace este movimiento que es un movimiento muy cool que realmente dices oye es que todavía te pueden separar no es cierto porque aquí te pueden separar y entonces ya te conectas ¿no? sí, sí, sí entonces es un movimiento muy cool pero lo hace bien en cuenta este otro movimiento que es como una más cool tú haces cool yo lo salgo todavía más cool ajá exacto es un movimiento que está conectando este grupo con este este otro con este y si no y si no conectas si tu rival trata de separarte realmente él también le expone sus puntos de corte ¿no? entonces es un movimiento muy bien visto muy certero está jugando con una precisión y lo que a mí más me gusta se me hizo más mágico de este juego es que como te comentaba antes de que nos conectáramos que es un juego muy sencillo de entender yo todavía soy un jugador Q y realmente no me está costando tanto trabajo entender las jugadas de José y Gen les empiezo a hallar sentido a todos entonces es muy natural si tiene más que ver con esta carrera carrera de rodear y luego estar atrapando o buscando perseguir estos grupos es una carrera de conexión así es ahora Negra dice voy a vivir quiere hacer su otro ojo aquí tiene uno más o menos uno entre comillas y aquí quiere hacer otro y José y Gen hace otro movimiento muy preciso ¿qué es lo que quiere decir eso? que a ver ¿cómo verán? que en el futuro si Negras no contesta después de esta secuencia hay potencial para un Q para un Q por la vida del grupo entonces tienes aquí Negras ya está entre comillas vivo porque ya puede hacer dos ojos uno aquí y otro acá pero ambos Q están condicionados a ¿cómo se dice? a a un Q entonces todavía no puede cantar victoria en este lugar y realmente este grupo ya está totalmente rodeado por blancas sí pues sí Negras trata de conectarlos de romper pero no se puede porque aquí ahorita lo que Negras está tratando de hacer es reventar la forma de ojos de este grupo blanco ajá conecta ya blancas ahora está vivo deja estas piedras volando pero el problema es que si estas piedras se conectan las desconectas por acá todavía todavía se pueden venir a conectar ya que por ejemplo esto es Atari Atari y atrapan estas dos piedras ¿no? sí eso sí entonces tampoco o sea estas piedras que se ven como débiles realmente tienen secuencias para conectarse y como la unión hacia la fuerza no están tan débiles y ahora si tal vez estas piedras ya puedan ser capturadas por ejemplo con un movimiento con un movimiento así el problema es que si haces un movimiento así te van a desconectar entonces no puedes capturarlas pero aún así sigues teniendo el corte entonces este está haciendo como que todas las opciones que su rival tenga sean malas ¿no? claro esto en ajedrez se llama Suxban que es todas las jugadas que tu rival hace van a ser malas jugadas es forzar a tu oponente en esa situación es muy muy difícil digo sigan lo está haciendo aquí hay un corte si negras tratara de capturar esta piedra sería un grave error porque entonces este grupo negro se muere ¿no? sí, exacto entonces no puede hacerlo trata de capturarlas de esta manera pero aún así sigue sin poderse porque al momento en el que trata de escapar el objetivo sigue siendo claro sigue siendo unirse a estas piedras pero no puede negras lo voy a evitar trata de seguir escapando negras lo sigue evitando digo blancas lo sigue evitando y bueno aquí trata de hacer ojos trata de desconectar pero no sirve trata de hacer ojos acá abajo pero aquí no se puede hacer ojo por esta jugada ¿no? entonces nos podemos dar cuenta como Goseigen tiene todo cubierto sus piedras están ordenadas de tal manera que todo está cubierto todas las posibilidades como que negras tiene para vivir blancas ya las tiene contempladas exacto entonces es como si hubiera estado como si él ya hubiera visto todo esto mil jugadas atrás entonces es realmente sorprendente lo que Goseigen está haciendo hace un pip trata de seguir si aquí negras si blancas ignora se puede hacer un ojo por acá abajo entonces blancas lo que hace es desconectar negras quiere seguir escapando y aquí pasa algo muy curioso yo no este yo me preguntaba por qué es que negras no hizo esto si es cierto porque ¿qué jugó en el juego? este no jugó eso jugó esto que raro que a mí se hizo una jugada que realmente yo me alcancé a entender por qué no jugó esta ya como que conectaba los grupos y yo creo que lo que pasaba es que no le gustaba esta secuencia en la cual este en la cual este algo no le gustaba o sea yo creo que era lo que no le gustaba esta secuencia en la cual se separaba este grupo y lo condicionaba a dos ojos tal vez esta entonces justamente por esa secuencia dice bueno que este grupo siga conectando para acá y lo que pasa es que al momento en el que juegas acá realmente no hay chance de separar este grupo y mientras este grupo no se ha separado siempre va a tener la opción de jugar aquí y ya conectarse el problema es que hace esa jugada no pasó hace esa jugada y negras puede cortar blanca ahora al momento en el que blanca conecta negras pues vuelve a conectar ya este grupo ya está totalmente a salvo pero el ataque sigue estando presente blancas captura y ya realmente aquí como que ya podemos empezar a leer que negras ya no tiene maneras de hacer ojos no tiene ojos este es un ojo este ojo es el único que tiene y todavía o sea si hace esto tiene parece que tiene un ojo pero al hacer esto es falso entonces no tiene ni un ojo y acá hay puras blancas puras puras blancas entonces pese a que negras trató de realmente de conseguir más más movimientos aquí ya consiguió un ojo este es un ojo pero el punto es que si captura es que por ejemplo si captura si captura acá aquí ya no hay dos ojos y sigue teniendo el mismo problema está curioso esa jugada de L16 yo también la veo como muy extraña si yo también es si le traté de estudiar le traté de meter cabeza y no logré llegar a una conclusión de por qué Uchizawa no la jugó debe de haber una secuencia un poco más complicada que la que yo alcanzo a ver entonces negra sigue tratando de realmente salvarse pero después de estas jugadas este se da cuenta de que no no puede vivir y abandona el juego este es el primer juego una victoria para goce y game y una victoria que como que a grandes rasgos parece fácil pero en realidad este tú has de saber Alejandro que en el go como que nada es fácil nada es fácil y hacer que las cosas parezcan fáciles es porque realmente eres muy bueno te murió el grupo que tiene aquí rodeado a Blanca y sin embargo realmente antes de empezar a perseguir y dividir los grupos pues no sabes realmente cuál se va a morir o cómo matarlo simplemente tienes que seguir el flujo de la partida y tratar de seguir los principios reduciendo las posibilidades de tu oponente difícil para decir cuál es el que se va a morir o comer al final así es de esta partida lo que podemos aprender de goce y game es cómo tener un desarrollo rápido como por ejemplo ignorar a tu rival para tú tratar de desarrollarte lo más rápidamente posible ¿no? tomar la iniciativa que al final de cuentas Blancas a no tener el comi necesita a toda costa la iniciativa y goce y game sabe mantener entonces tratar de siempre mantener la iniciativa y el cente no tener miedo a sacrificar siempre y cuando sepas cómo usar tu sacrificio el allí que tu sacrificio deja y sobre todo luego al atacar es divide y vencerás así es y además se ve que deja muchas piedras por muchas partes entonces le gusta como que tener todas sus opciones abiertas pero no duda en dejarlas ir si no le están funcionando exacto es como hay que abrir muchas puertas aunque solo tú vayas a tomar una tener varias puertas abiertas siempre es bueno muy bueno realmente este se me hizo un juego muy interesante y aparte muy fácil del que podemos aprender todos todos como conceptos muy básicos del go pero que sin duda van a mejorar el nivel de juego van a como ayudar a mejorar el nivel de juego todos los jugadores que vayan a ver este video creo que aquí no hubo como una fórmula mágica una jugada como por ejemplo la de Cho Chi Kung que invadió el mollo y reventó todo aquí es una planeación desde el principio de cómo va a ir el juego y no soltar la batuta así es así es está padrísimo si me Go Saiyan si me gusta también este Cho Chi Kung si es un poco más difícil de leer pero este juego se ve muy claramente dónde están los grupos débiles y cómo se arrinconan unos a otros enseguida se persiguen por los grupos débiles y se empieza la carrera al centro que en este caso ganó Go Saiyan comiéndose al grupo del negro del oeste que no logró escapar es cierta forma así es y Go Saiyan es muy bueno y te digo así como es bueno sacrificar a grupos también bueno aquí podéis la prueba es muy bueno también atacar su ataque es muy natural tan natural que ni lo sientes agresivo pues así está este es Go Saiyan y bueno por el título del video consideramos que realmente él es el padre del Go moderno como lo conocemos muchos Yoseki modernos se fueron creando bajo en juegos que él hizo por ejemplo uno de la avalancha este este Yoseki que es muy que es bastante famoso también fueron creados en juegos que él jugó tal vez no por él pero él fomentó él ayudó este la vuelta del punto estrella al juego porque antes sí se usaba pero después después de Shusaku se dejó de usar la vuelta del punto estrella son como cosas que como de manera invisible que para nosotros se nos hace lo más común y que es porque así aprendimos a jugar Go realmente aprendimos porque hubo un personaje atrás como Go Saiyan que hizo este trabajo para que toda la gente desde los principiantes dijeran estas son buenas jugadas son buenas y puso moda Go Saiyan jugador del siglo XX jugador del siglo XX para muchos tal vez el mejor jugador pero eso eso pues ahí hay muchas opiniones y habilidades pero sin de que puede pelear el puesto Go Saiyan puede pelearlo sin dudarlo eso sí uno de los tres grandes maestros junto con Shusaku y Dosaku y Go Saiyan los tres grandes jugadores japoneses eso sí así es pues los que más marcaron sus épocas sus respectivas épocas entonces ahí estamos espero que les haya gustado a todos los los espectadores a ti Alejandro el juego y que van a aprender mucho me gustó este si como tú dices fue más fácil de entender y se vio claramente donde estaban los grupos débiles y como se correteaban Go Saiyan a los dos grupos de negros del centro así que bastante entendible muy interesante y una muy buena partida definitivamente sí espero también ver más de Go Saiyan porque siento que tiene muchas creatividades en tus jugadas entonces estoy entusiasmado por luego ver más partidas de Go Saiyan yo andaba así como ¿qué partidas cojo? esta es buena esta también todas eran buenas todas son muy buenas hay un libro de él hay película de Go Saiyan novela de Go Saiyan no sé debe haber hasta una tiendita de recuerdos de Go Saiyan por ahí me imagino en Japón en algún lado un jugador muy famoso de juegos esta serie de juegos de Chupangos tienen una canción como de música clásica no he escuchado pero lo que yo busqué yo sabía que ellos dos habían jugado muchos juegos entonces los busqué así en internet Fujisawa Koronazuke versus Go Saiyan y me salía una me salían Spotify canciones y dije caray y entonces ya es es como una música que tienen que fue inspirada en ese juego entonces está un poco loco lo que sucede alrededor del mundo del Go y pues bueno como siempre un placer si muchísimas gracias Emilio estuvo muy interesante y también gracias a todos los espectadores espero que les haya gustado Go Saiyan escriban sus opiniones sobre Go Saiyan y del video y ya saben suscríbanse denle like y compártanle a todos sus amigos fanáticos seguidores del Go así que gracias a todos gracias Emilio muy interesante y hasta luego comenten que les pareció hasta luego que les pareció